Música Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Habíamos de un nuevo episodio de serie Hardcore, Minecraft Extremo O Minecraft, que solo tenemos una vida y si no nos morimos ¿A qué puede que se está cargando el mapa? Miradlo Eh, ¿por qué no se carga? Ah, bueno, va a su ritmo Bueno, me diríais, Celopan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy bien, hoy estoy bien Uy, esto está muy alto, ¿no? Bueno, es que lo voy a subir Y voy a bajar mi altavoz Y así vosotros lo oís bien Y yo pues, eh, también En cualquier caso, me diríais, Celopan, ¿qué hiciste cuando acabaste el episodio? Porque básicamente no hiciste nada, diste vueltas, bueno Lo que hice fue preparar unas cuantas cosillas Entre ellas, estos cultivos que veis aquí Este de aquí y este de aquí Este terreno ya sabéis como estaba, no estaba así el terreno Por tanto lo alisé Y lo que hice fue, pues preparar el terreno para tener preparado Eh, cosillas, ¿no? Por ejemplo, aquí pondremos lo que son trigo Aquí ponemos las patatas y las zanahorias Por otra parte, aquí ya lo que viene siendo calabazas En estos dos, tanto uno como en el otro Me diríais, Celopan, las sandías o melones o como le quise llamar ¿Por qué no? Pues no van ahí porque los melones y las sandías Pues los voy a poner aparte para hacer un cultivo automático Mientras tanto, tenía que hacer una cosa Que es la de traer el agua y llevarla Entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a primero ponerlo en un lado Me dice, Celopan, ¿por qué no lo hiciste? Pues no lo hice básicamente pues porque me apetecía enseñaroslo Y ver que, bueno, pues que, que... No sé, pensé en grabar esto Y diréis, vaya tontería, podrías haberlo puesto Bueno, no sé, así veis que lo voy haciendo Eh, todo con el survival Que es como me gusta hacer las cosas Vamos a poner por aquí agua Vamos a seguir poniendo que esto esté aquí Bien, porque si esto está bien Podemos hacer así en un momento Y esto, pues bueno En un momento ya tenemos esto puesto ¿Veis que se va a hacer de noche nada? Mirad que nivel que soy O sea, soy nivel 37 Porque como sabéis yo, pues No puedo encantarme No tengo obsidiana Ni diamantes Eh, no hemos encontrado diamantes No hemos encontrado obsidiana Algunos de vosotros me habéis pasado coordenadas De donde están los respawns Realmente me ayuda Eso de que me paséis eso Ya veré como puedo hacerlo Gracias a todos por pasarme Este tipo de cosas De tanto, bueno Me van bien, realmente No me quejo Me va bien Entonces, bueno, voy a dormir Primero de todo Vaya Viva la pepa Se ha puesto a llover Me encanta que llueva Me encanta A ver si cuando me levanto Me encanta Voy a dormir Odio esa canción Lo La traducida al español De Nancy Rubias No sé cómo se llama ese grupo En fin Ningún comentario al respecto En cualquier caso Voy a plantar Voy a plantar Voy a plantar Voy a plantar trigo O sea, voy a coger semillas de trigo Eh, se había bloqueado Voy a coger semillas de trigo Si las encuentro Eh, después también tengo que plantar No, no tengo Ok Bueno, pues voy a plantar esto Vale, 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 vale Lo que no tengo son Eh, azada Si tienes Vale, pues ahí tengo Lo que no tengo es un poblado Un poblado todo rico Del cual coger patatas y zanahorias Y si tengo que esperarme con un zombie Me drope una Pues va muy bien Vamos a utilizar todo esto de aquí Todo esto, todo esto, todo esto Todo esto, todo esto Y todo esto de momento Como no van a venir O sea, como no tengo patatas y zanahorias aún Pues voy a hacer que todo Lo Esto Pues sea Trigo ¿Por qué? Pues porque necesito comida Aparte quiero que las vacas se reproduzcan Quiero hacer granjas Entonces, bueno Uy, uy, ¿no? Lo que hay Vale, pues aquí ¿Qué va? Pues aquí va todo esto Semillas de trigo Por aquí Uy, ahí también Todo esto por aquí Que quede muy bien y bonito Todo bonito, precioso Bonito, precioso Bonito, precioso Qué bonito y precioso Me dijiste Seguramente os preguntaréis Que por qué estoy haciendo cultivos Y esas cosas Pues yo creo que es necesario Tener cultivos Siempre he sido mucho de Pues bueno, de tener cultivos Para estar preparado Para lo que Para lo que venga Allí veis aquello Que no lo destruí Pero sí que Ah, bueno, esto también Es que hago cosas a veces que grabo Y la verdad es que hacía dos días Que no grababa serie hardcore Y esto lo hice Cuando acabé de grabar el episodio Por tanto Puede ser que haya algunos casos No me acuerde Pero bueno Aquella cosa de allí Que veis Es Caña de azúcar Ahí había cultivo Que lo que hice fue quitarlo ¿Por qué? Pues porque no me gustaba mucho Y ahora pues hay así Como una escultura Ahí con caña de azúcar La caña de azúcar Que había allí Que daba la vuelta al lago Pues la quité Porque realmente era muy fea Y le quitaba todo el atractivo Entonces bueno De momento la he puesto ahí Si veo que no me gusta O quiero cambiarla Pues la cambio No hay problema Creo que no voy a tener suficiente Oh Mámino justo Bueno Vamos haciendo Vamos a coger también Aquel trigo de aquí Y yo creo que vamos muy bien O sea la serie Va bien Realmente me encantaría Tener un poblado cerca Porque tener una serie Donde el poblado está cerca Es la niña Y me diréis ¿Por qué estás quitando El que no está El que no ha crecido? Pues porque esto lo voy a quitar O sea simplemente Ahora me estoy esperando No sé a qué estoy esperando Realmente aquí Ah sí Aquí lo dejé Porque quería que creciera Y así conseguir Bueno lo máximo Hasta que ya hiciera el episodio Y bueno ya veis Que creció un poco Vamos a seguir poniendo por aquí Vaya pues Tal vez me va ¿Qué creéis? Que voy a poder llenarlos Los tres No lo sé Ya os digo que esto es Una línea O sea Una pasarela Para cada tipo de alimento Pero como de momento No tengo los otros tipos Pues bueno Nos tenemos que conformar Tenemos que ir haciendo Poco a poco No podemos hacer de todo Entonces vamos a poner por aquí Semillas 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 Y vamos a seguir Tengo ganas de ir al infierno Estar preparado para el infierno O sea matar a cuatro blaze Conseguir su Su bala para hacer pociones E ir preparado Yo esta serie quiero Ir preparado siempre A todos lados Y bueno de momento Como estoy haciendo cultivos Y son primeros episodios Donde Bueno Pues es principal Conseguir pues materiales Y estar preparado para el futuro Pues bueno Y voy a seguir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale No sé ¿Qué creéis? Que me va a dar con 32 Yo es que soy optimista Y creo que sí Vosotros tal vez sois más pesimistas Y pensáis que no Pero yo creo que sí Si tío Si que me da Si que me da Me da Me da Lo que casi Mirad como tengo la azada Increíble ¿no? Vale pues mira Ya tenemos un cultivo Super bonito Y super precioso Aquí super puesto Después Esto de aquí No me quedé sin Aquí ¿Qué va esto? Aquí ¿Qué va? Pues ahí van calabazas Más calabazas que planté allí Para irlas teniendo Pero bueno Eso Vale Vale ya tengo bastante trigo La verdad Eso me gusta Me gusta tener trigo El trigo Es que sirve para reproducir Sirve además para hacer comida Lo malo es que suele salir poco siempre Pero bueno Tengo aquí bastante también Guay Voy a hacerlo trazada Si me lo permitís Creo que tengo No los palillos Me los he sacado Hace un momento Entonces Esto Así Y voy a coger un poquito De madera Así Perfecto Vale 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 pues vamos bien O sea La serie No va nada mal Perfecto Y perfecto Ahora si Es que me quería hacer dos Y había puesto tres Y bueno Os preguntaréis Celopan Cuéntanos algo ¿Queréis que os cuente un cuento? No un cuento no Hoy He ido a lo de la alergia Que muchas veces me preguntáis Porque algunas veces en los vídeos Se nota un montón Cuando estoy así resfriado O con mocos Y pues me comentasteis hace poco Que como iba Bueno Para que no lo sepa Pues lo explico La alergia se trata Es decir Tienes que irte tratando Tienes que ponerte una vacuna Es progresivo Es decir Primero es una vez cada semana Después una vez cada mes Y creo que Hasta incluso después Es cada vez dos meses O un año Entonces Son tres años De tratamiento Como mínimo Lo que a mí me han recetado Lógicamente depende de cada uno Ah aquí no hay agua Seré tonto Yo aquí En fin Vale vamos a colocar Esto así Vamos a hacer que esto vaya Así Perfecto Pues ya tenemos agua infinita ¿Veis? Con dos cubos En un momento hemos tenido Agua infinita A ver esto así Esto así Total Que es un Es un tratamiento progresivo Con muchas cosas Entonces Bueno Pues yo ahora mismo Me tengo que poner una vacuna Cada mes Y hoy he ido a A Gerona Ahí Hoy he ido a A la capital De la provincia A que me dijeran A ver como iba Bueno Y yo le he dicho O sea yo Por ejemplo Ahora Me notáis tal vez mejor Pero yo el año pasado Tenía un montón Un montón Un montón Es Tantos mocos Y están mal ¿No? Bueno me están Me están llamando No sé cómo se hace la gente Pero siempre me tienen que llamar Cuando estoy llamando ¿Zeropan quién era? Era la novia ¿Zeropan la novia? No No Bueno voy a coger La calabaza Porque voy a coger esta Ah bueno He plantado unas cuantas Mientras estaba hablando por teléfono En cualquier caso Pues que voy bien Con lo del tema de la alergia Que dentro de un año o dos Ya está Realmente yo noto el cambio Antes La nariz estaba súper congestionada Y ahora no lo está tanto Y mola En fin Me acaban de volver a llamar O sea es que es increíble Increíble Ah yo digo Estoy grabando Y la gente pasa de mí Vale Con los busitos que tengo Voy a ampliar esto Se va a hacer que se vaya A ver grande Me diréis ¿Para qué quieres calabazas? Pues para nada Para tenerlas Ajá 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 Vale Pues he hecho que todas crezcan Un poquitín Algunas crecen más rápido Otras menos Ahí lo vemos Entonces ¿Qué íbamos a hacer en el episodio? En este episodio tenía pensado Esto Además de hacer Que las vacas tuvieran hijitos E irnos a la mina Pero a la mina Para encontrar diamantes De verdad Cosa que no sé Si voy a conseguir Pero bueno Ah después también tenía una idea Que era ir allí Creo que voy a hacer eso Porque la mina No sé No sé si os gusta Realmente ir a la mina Porque siempre que En dos guerreros En Minecraft Por ejemplo Cuando subimos Episodios de la mina Mucha gente no le gusta Y no lo entendemos Porque no sé Para nosotros es divertido Entonces No quiero hacer episodios Que no sean divertidos En esta serie Entonces No sé Depende de vosotros Más que nada Si veo que os gusta Ir a la mina Pues subiré más Si veo que no Pues no subo tantos Es cuestión de gustos Voy a ver el trigo Voy a ver el trigo Y voy a ir ahí Estoy abajo Para conseguir un poquito De Ay no me sale Para conseguir Lo que viene siendo Nieve Aquí tenemos una Aquí tenemos otra 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 Vamos a hacer que tenga Muchos hijitos Muchos hijitos bonitos Lo que no sé Es como voy a entrar Yo por aquí Ay gracias A ver Quien más quiere Tú 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 Venga Tened un hijito Vosotros dos Siempre hay uno que no se mueve Se quedan en una esquina Me comentasteis un día por qué era Pero no me acuerdo Me hicisteis que siempre los animales Tienen tendencia a quedarse en las esquinas Pero no sé Me gustaría que no fuera así Vale voy a ir para allá No he llevado comida Y no me mola solo no llevarme comida ¿Por qué por nuestro rato la E? Pues porque pensaba que llevaba comida Y lo he mirado Y digo no llevo comida Y digo no llevo comida Después vuelvo a mirar y pienso Si tengo comida Nada Cosas de gente Que no está bien En cualquier caso Trigo por aquí Y pan por acá Pero pan Ya tenías pan Ya lo sé Pero me hace palo Ir hasta dentro de todo Venga vamos Vamos ya veréis Que cuando llegue Hasta donde está lo nevado Ya se me habrá bajado Un muslito Seguro Porque la comida Es que se baja No sé Se han pasado tío Han pasado Es que de verdad No me cansaré de decirlo nunca O sea hasta cuando Hasta que no arreglen Lo de los corazones Y lo de los regenerar Voy a estar quejándome Vamos Lo que no está escrito Vale vamos a recoger Un poquito de nieve Que nos va a venir Nos va a venir bien Para lo que vienen siendo Los muñecos 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 Creo que no estoy cogiendo La nieve Estoy haciendo más agujeros Ay Dos agujeros No caerme ninguno Vale Sigamos por aquí Seguimos 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 ¿Cuántas tenemos? Oh Bueno tenemos bastantes Aquí hay ovejas Las estoy viendo ahora mismo ¿Y sabes lo que vamos a hacer con ellas? Vamos a matar Con un hacha Dí que sí Aunque no sé por qué mato a ovejas No las necesito Eh Vaya Aquí hay carbón Lástima de una vez traído un pico Y ahora debería ir a la jungla Debería ir a la jungla Y era para ir a buscar un poquito de madera De jungla Pero creo que primero voy a ir a dormir Porque no me fío No me fío Estoy en hardcore Solo tengo una vida No llevo Que leñes Me voy Ha ¿Qué os pensáis? Que me voy a ir a dormir No Voy a ir a buscar un poquito de madera De la selva Porque te quiero cultivar Eh Cacao ¿Por qué? Porque me gusta hacerme galletas Aunque curen poco Va bien tener muchas Porque por ejemplo Yo soy mucho de regenerar A la mínima Que tengo O sea ya lo sabéis Que yo por ejemplo Ahora si se me baja el moslillo Pues yo Me comería un pan ¿No? Entonces las galletas Como regeneran tan poco Pues mola eso Porque Te mueras Por lo que os comento Porque como puedes O sea Te salen un montón Eso es lo primero Y sirven muchísimo Para eso Entonces Suerte que esto era Buf Llega a ser un poco más grande Y lloras Lloras O sea Estarías llorando toda la noche Vale Vamos a subir Hasta lo que viene siendo Aquí Y ahora vamos a romper Vale Uno Dos Y ahora rompo aquí Y ya está No os preocupéis Que no va a durar tanto ahora Vale Ahora ya estoy más rápido Pasa que estaba Colocado en una liana Cuando estás Eh Como agarrado Por decirlo de alguna manera Pues va bastante mal Vale voy a subir por aquí Y no sé cuánta voy a coger ¿Cuánta creéis que tendría que coger? No sé Tampoco quiero pasarme Con el tema del cacao Pero quiero tener suficiente Para que en próximos episodios Pues la comida no sea O sea A mí no me gusta Estar pendiente de la comida Por ejemplo La serie de sobrevivir en una habitación Era asquerosamente asqueroso El hecho de estar teniendo todo el rato Pendiente De cómo voy a comer Cómo voy a O sea No me gusta No me gusta No me gusta Prefiero tener la comida asegurada Será algo que Que sé que no me voy a tener que preocupar por ello Que sé que voy a tener una plantación Que no No sé Aparte Bueno A ver En esta serie la tengo más que asegurado Por la de comida de vaca Que tengo Que tengo Pero bueno No sé Oye ¿A quién no he venido? Está interesante esto Hay un montón de setas Y de monstruos también A ver Estaría bien conseguir pólvora Por diferentes cuestiones Pociones Entre ellas Para poder tener pociones De 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 tirar Vale Vamos a Vamos a coger por aquí Los champiñones Eh Esa es la caza de brujas Que creo que ya Fuimos En el episodio anterior Sin embargo Vamos a seguir recogiendo cosillas ¿Por qué voy de noche? No sé No debería Sé que tal vez es el último episodio Que veis Porque estoy yendo de noche No debería Eh Voy a coger algunas setas allí La que no tengo muchas setas Son de las rojas Pero bueno Vamos a subir Vale Vamos a subir esto por aquí Oveja muere Vale Oveja muerta Oveja muerta Oveja muérete Me he motivado un poco ¿No? Oveja muérete Vale Perfecto Muérete Vale Nos vamos para acá Sí ya Madre mía Es que O sea Hay mapas Donde no encuentro ovejas Nunca Hay mapas Donde las ovejas Vacas quería decir Vale No sé si he hecho ovejas Creo que sí Me vuelvo a casa Que me están disparando Me gusta cuando me disparan O sea Cuando yo estoy corriendo Y me disparan Y me ayudan Porque me tiran hacia adelante O para atrás O para donde La dirección que quiero Y te dan como un impulso Dice lo pan Eres masoca Pues tal vez Vaya 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 Cuantos zombies Aquí No hay playa ¿Veis? Es que ¿Cuántos tenía de panes? Once Oye Bueno tú Me están rodeando Lo veis que Te rodean Anda Apareció uno De la nada O como ha sido eso Si os quedáis siempre Sin espada Si tenéis un hacha cerca Ya está Pero No peguéis O sea Pegad siempre con el hacha Si no tenéis espada Claro Si tenéis espada No pegáis con el hacha Vale Nos vamos para casa Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Espero poder dormir Por favor Quiero dormir Me encantaría Voy a romper Esto de aquí Perfecto Entramos para casa Y me voy a dormir Me voy a dormir Que mañana sea un nuevo día Si Viva Un nuevo día La verdad es que No encuentro nada O sea No encuentro aldea Y una aldea es importante Para mí Para mí es importante Una aldea Por lo que os he comentado No sé Llamadme loco Tenía pensado algo Para hacer Con el tema del cacao Entonces voy a probarlo Ahora mismo Creo que lo voy a hacer Tres de alto Y vamos a ver Si lo que puedo hacer Se puede hacer Así lo pongo esto Por ejemplo Me cago en tu padre Tío Vale Pues por ejemplo Cinco Ok Pues voy a hacerlo De este tamaño Y sé que no estáis Entendiendo nada Vale Pues vamos a subir esto Vamos a subirlo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tampoco quiero mucho Y o sea Yo lo que voy a hacer Va a ser Cuando llegue aquí Voy a hacer esto Ah vale Pues solamente puedo Es que tampoco quiero mucho cacao Porque el cacao da un montón Y ya me lo conozco yo Yo es que el tema del cacao Ya me lo conozco Lo veis lo que voy a hacer O sea Yo vendré aquí Y tiraré esto Y así se me caerá todo el cacao Y no tendré que recogerlo ¿Por qué? Porque soy un vago Entonces Esto va aquí Esto va Como niño ponte bien Hombre Y esto va aquí Vale Perfecto Pues voy a coger el cacao Y vamos a hacer la prueba A ver si funciona Na 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 De verdad Si alguien sabe dónde está Una aldea En este mapa Tenéis la semilla en la descripción Me ayudarías un montón La verdad Te lo agradecería mucho Porque me iría genial Cacao 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 Aquí Solo tengo cinco Tío Qué triste Eh Ahora está pensando Que ese era el que estaba agotado Oye Este Vale Aquí me indica de lo que hay A ver Mira qué chulo Se ve chulo Eso de ahí O sea Es un tanto extraño Todo esto la casa Esos son los cultivos Aquí de abajo Son la finca La finca aquella Pero no está actualizado El mapa Porque yo lo he cambiado Las cosas y no sale Por ejemplo No nos sale Esto de aquí Porque ese mapa Es anterior Pero bueno Mola Mola un montón Eso de los mapas Que te hagan así como Una foto Y poderla poner ahí Es de las mejores cosas Que ha hecho Minecraft Amigo Qué chulo Vale Vamos a empezar Vamos a poner esto Que de momento Pues tiene que crecer Bueno tú Si crece en un momento La verdad Esto es bastante Rapidillo Lo que he pensado No sé si os parecería bien Sería hacer una mina O sea Una mina automática No No tengo de esos mods O sea Aquí por ejemplo Voy a prepararlo en este episodio Qué leñas Voy a coger madera De esta fea Vamos a colocarla Voy a hacer una mina parecida A la que tenemos En dos guerreros en Minecraft Porque realmente Es una buena mina La voy a hacer así Ajá Un poco grande tal vez Pero me gusta así Y aquí va Vaya Vaya Puerta, puerta, puerta Vale Me parece bien Entonces esto así 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 Y ahora Uf Es que tengo cada idea Tengo cada idea De bombero No os lo han dicho nunca Eso de tienes ideas de bombero ¿Por qué? Los bomberos tienen ideas O sea no ¿Por qué? Ideas de bombero Párate a pensar Os lo han dicho nunca Tal vez a los que sois de Eh América Latina Que no sois de España Tal vez no Pero aquí se dice bastante Eso de Tienes ideas de bombero ¿Cómo que de bombero? ¿Qué les pasa a los bomberos? ¿Qué han hecho? No sé No sé Esas cosas que no entiendes Si no te sabes explicar Pues a mí también me pasa Eh Jejeje No voy a hacerme muchas Porque realmente no necesito muchas Lo que sí necesito son palillos Para hacer Puertas Puertas Vaya he hecho demasiadas puertas Bueno es que siempre hago O sea O hago de más O hago de menos Nunca haré lo justo Bueno Hay épocas Hay épocas Hay días que gano Todas las partidas De los juegos de nombre Hay días que no Hay días que me sale todo bien En serie hardcore Hay días que se acaba Ya sabéis como es la vida De un youtuber Es difícil Es difícil ¿Por qué hago esto así? Pues puramente estético Porque es una mina Y las minas Quedan chulas así O no No me gusta el color De lamp de esto Realmente no Queda bonito Tal vez demasiado Corto Tal vez se ha ido a subir un nivel Bueno me da igual Me gusta así Esto tenemos que iluminarlo Sin duda Voy a hacerlo después Y ahora esto ¿Cómo va? Pues esto es muy sencillo Se va haciendo así Esto Se va haciendo pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y se van colocando Eso Ahora esto se va haciendo así ¿Vale? Anda ¿Qué hora de para subir también? Bueno voy a subir Voy a hacerme ya las Las de eso Es que a veces no me salen las cosas Las escaleras Escaleras para mí Ajá 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 Veis es que estoy a tope Hoy estoy a tope 60 60 son 20 bloques Porque como son 3 Y me diréis ¿Por qué tanto exceso? Soy celopano Vale Entonces voy a comenzar a colocar Esto lo haré sin grabar Porque sería un palo para vosotros Ver esto Pero bueno Lo que voy a hacer va a ser Como hicimos en serie Dos guerreros en Minecraft La verdad es que tenemos muy buenas ideas En dos guerreros Entonces vamos a poner esto así Y después esto Se quita Y haré aquí lo mismo Una caída de agua Que sea interesante Esto voy a quitarlo La verdad es que me interesa muchísimo Lo de encontrar diamantes Porque Me apetece un montón Encantarme cosas Soy nivel 38 Y En una serie hardcore Es importante eso Yo creo que si os parece bien Voy a acabar este episodio Y os voy a explicar los motivos Voy a acabar este episodio aquí Me diré El celopano Tal vez no ha llegado A los 20 minutos Lo sé Realmente Creo que Es suficiente Para el episodio de hoy Porque no quiero que Ahora mismo No tengo más cosas pensadas Para este episodio Y no quiero hacer cosas Que no tenía pensadas Porque Ah lo de los cactus Los cactus Perdonadme por este momento De motivación Esto lo cambiaré Absolutivo Sin grabar Voy a cambiarlo Y los cactus Veis que están aquí colocados Que ya lo hice Pero quiero hacerles un sitio específico Porque los cactus Nos pueden servir para hacer tintes O por ejemplo Creo que también los cactus Tienen otra utilidad bastante buena Pero ahora mismo no me acuerdo En cualquier caso Los cactus no van a ir aquí Simplemente están aquí Por ahora Pero van a tener un cultivo Como este O también parecido O en el agua No lo sé aún muy bien Comentádmelo Si vosotros queréis Pues comentadme un poquito Cómo haríais el cultivo Realmente a mí me encanta Pues poder hacer las cosas Que me comentáis Así que Si alguien quiere Pues ya sabes Más que bienvenido Oye No debería haber hecho esto Ahora que lo pienso Ay No sé por qué he hecho esto Bueno Las guardaré en casa En cualquier caso Chicos Terminamos aquí este episodio Y tiene unas cuantas razones Y es que voy a hacer esta mina La voy a acabar hasta abajo de todo Y voy a hacer diferentes pasillos Para buscar diamantes Es decir Voy a estar buscando diamantes Sin grabar Para poder en el próximo episodio Hacernos diferentes cosas Como puede ser una mesa de encantamientos Portal al nether En cualquier caso Cosas que necesitamos tener Diamantes Y no tenemos Así que nada chicos Os apetece A mí me apetece Así que como voy a estar Bastante rato sin grabar Y tal vez estar unas 3-4 horas Voy a ponerme música Voy a ponerme unas cuantas sesiones Voy a escuchar música Voy a Bueno Yo suelo hacer estas cosas Cuando por ejemplo Tengo que hacer este tipo de cosas Que es simplemente jugar Sin grabar Y buscar diamantes Pues lo que suelo hacer Es ponerme algún vídeo de fondo Me pongo también música De fondo Voy mirando el vídeo Voy haciendo Bueno Como lo que hacéis muchos de vosotros Entonces chicos Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo episodio Si eres hardcore Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya encantado Y hasta la próxima Adiós